Tras el partido en Baleares y con la racha del equipo de Mario Simón, el entrenador manchego se ha hecho el amo de la comisión deportiva y se hará lo que él diga que para eso se lo ha ganado. Hoy está previsto que se reúna con el presidente para hablar del mercado de invierno y luego Simón se irá de merecidísimas vacaciones, pero todo ha cambiado obviamente con la racha y con las alineaciones porque jugadores que parecían descartados ahora son titulares. Así que en principio, en vez de cinco fichajes y revolución, ahora lo previsto y a falta de esa reunión crucial, hablan de un delantero y un medio centro o central, alguien que pare un poquito la sangría a balón parado y ya está, o sea, uno o dos fichajes. La ficha la dejaría libre Mario Sánchez y si hiciera falta una segunda, Miku. Carrasco no se toca, Armando no se toca, Jara no se toca y esto es una buena noticia para un vestuario que se lo ha ganado, que ha demostrado su entrega y su dedicación y que no verá caras nuevas hasta finales de enero porque además la idea es apurar hasta final de mercado para buscar opciones importantes. Si en lo financiero esperan unas navidades, como siempre, comprometidas, en lo deportivo estos jugadores, este entrenador, no hacen más que traernos buenas noticias.